Hola amigos, les habla Yamila Xortiz y hoy me encuentro acompañada con un excelente cantautor que nos estará deleitando con la interpretación Caribe Soy. Debemos recordar que esta misma es de la época de oro, de la sonora matancera, reconocida por la inigualable y inolvidable voz del argentino Leo Marini. Pero esta vez la vamos a estar escuchando en una versión más sofisticada y definitivamente con el único estilo de nuestro gran cantautor colombiano, Juan Diego Gaviria. Así que vamos a dejar que nuestro versátil artista nos cuente acerca de este proyecto y por qué decidió que Puerto Rico fuera la sede del mismo. Bienvenido, Juan. Gracias, es un privilegio tener en este proyecto, en esta canción, a una belleza. Caribe Soy es una canción que me da la oportunidad de poderle agradecer a esta bella isla, a su gente linda, el apoyo, la hospitalidad, el gran cariño que me han brindado durante todos estos años que he estado viviendo acá en Puerto Rico. Y como dice uno de los párrafos de mi adorada madre, esa gran escritora colombiana, Mariela Gaviria, venimos desde Colombia a traerle nuestro canto a estos queridos hermanos de la isla del encanto. Como pájaros jilgueros que al cantar abren su pico, nosotros el corazón le abrimos a Puerto Rico. Gracias a esta isla porque sin poner barreras nos presta su territorio para izar nuestra bandera. Caribe Soy es un gran recuerdo para todos los latinos, que esas lindas playas gracias a Papa Dios nos bañan, como la República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, mi Cartagena de Indias, mi Barranquilla, Santa Marta. Yo espero que este video, todos los que tengan la oportunidad de verlo, pues les llegue al corazón gracias a la magia de este gran productor. De Caribe Soy, de la tierra del amor, Caribe Soy, de la tierra donde nace el sol, donde las verdes palmejas se besen airosas al suplo del mar. Caribe Soy, de la tierra del amor, de la tierra donde nace el sol, donde las verdes palmejas se besen airosas al suplo del mar. Busco un amor que me quite del alma al pesar, que me llene de felicidad, un amor tropical. Quiero sentir las caricias de nueva ilusión, de entregarle todo el corazón a ese amor tropical. ¡Sale! Caribe Soy, de la tierra donde nace el sol, donde las verdes palmejas se besen airosas al suplo del mar. Caribe Soy, de la tierra del amor, de la tierra donde nace el sol, donde las verdes palmejas se besen airosas al suplo del mar. Busco un amor que me quite del alma al pesar, que me llene de felicidad, un amor tropical. Quiero sentir las caricias de nueva ilusión, de entregarle todo el corazón a ese amor tropical. ¡Sale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!